Amigos, llegó el Lucky 7, la entrada de la suerte para Caguas, que la necesita, pierde 8 por 1 y se van a enfrentar a ese que ven en pantalla, el derecho Robbie Rowland, convierte en el tercer lanzador de los indios en el juego de hoy. Está en su sexta salida de la campaña, todas como relevista y le ha ido bien, tiene 2 victorias sin derrota y 2 juegos salvados, ha estado envuelto en 4 de las 11 victorias del equipo de los indios de Mayagüez, tiene un trabajo de 8 entradas donde ha permitido 6 hits pero no le han hecho carrera, de hecho ha dado solamente un boleto en esas 5 salidas previas y ha punchado a 8 en 8 entradas. Bobby Rowland, derecho, que viene es ese cargo del montículo, tercer lanzador que utiliza el equipo de los indios. Robbie Rowland se va a enfrentar a Edwin Díaz, Richie Martín y Yones Huizparga si le dan oportunidad a Yaren Durán. Una carrera 5 hits y un error Caguas, 8 anotaciones, 10 inatrapables sin pecar Mayagüez. Por toda la goma, la recta, primer strike para Edwin Díaz. Díaz tiene 2 turnos y 2 ponches. Así que son 18 en 40 turnos, en 38 turnos. Poquitín afuera, una bola y un strike la cuenta. Eso ocurrió en su oportunidad de la segunda y quinta entrada. Los dos ponches frente a Luis Medina. Abre por segunda ocasión en el partido entrada, lo hizo en el quinto, aquí lo está haciendo en el séptimo. En 1 y 1 de envío, contra el piso se engañó Díaz. La cuenta en una bola y dos esclaves. Este Rowland es un lanzador de 6 pies, 4 pulgadas, 225 libras de peso. Tiene de lanzar clasificación triple A. Pertenece a la organización de Florida. Ahí está el derecho de los indios. En 1 y 2 el envío. Y lo ponchó con una recta en la esquina fuera del home. 3 turnos y 3 ponches. Para Edwin Díaz, primer lado del himno. Este es el novero, mientras ve la repetición ahí del lanzamiento por toda la goma. Noveno que ponchan los tiradores del equipo de Mayagüez. ¿Cuándo? El turno es para Richie Martin, que hoy tiene un hit en dos turnos. Viene con uno retirado. Y nadie en circulación aquí en el séptimo. Patazo de línea a lo profundo del derecho. Se mueve muy bien, Henry Gramos, sin problemas, quedándose con la Rowling. Buen contacto de Richie Martin. Ese es el segundo O de línea. Y con pocos lanzamientos, Rowland ya ha sacado los dos primeros out de esta séptima entrada. Cuando el turno es para Fargas, que está inusualmente en blanco. Sí. En el partido, ha fallado tres veces Ponche en su primera oportunidad de la primera entrada. De campo corto a primera en el tercero. Elevado al central en el quinto. Viene con dos out, cinco horredores en circulación. Tiene nueve juegos corridos bateando de hit. Así es. Primera bola para Fargas. El Lidofman de los criollos. 8 por 1 el Mayagüez cuando estamos ya entrando en el tope del séptimo inning. Los indios encaminados hoy a una importantísima victoria en la lucha por la primera posición. Check Swin. Consultan en primera. Y jocenó el oficial Edwin Hernández. Tocinada la cuenta para Yonescu y Fargas. Normal el infil y el outfield para Fargas. Endocinada el envío. Tercera bola. Y no es que solamente no haya podido pegarle. Es que no se ha envasado Fargas que ha estado en circulación casi todo el tiempo esta temporada. De hecho su porcentaje de estar en base es del 45%. Quiere decir que se envasa una de cada dos veces. Muy bueno. Primer spike para Yonescu y Fargas. Hoy realmente no ha sido peligro para la defensa de Mayagüez. Es ponche en el primero. Roletín de rutina al campo corto en el tercero. Y fly cómodo al left en el quinto inning. En tres y uno. Está pegando un batazo elevado entre el derecho y el central. Fácil para Henry Ramos en el bosque de la derecha terminando el inicio. Uno, dos, tres, Caguas en el séptimo. Seis entradas y media. No, 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 no.